¿Claro? ¡Ay! ¡Ay! ¿Será más ¿Claro en el corazón? ¿Claro en el corazón ¿ Sharon el corazón ya se Nocturnal Él es totalmente El corazón ya que te va a rancionar ¿Claro en este corazón? ¿ioni nocturnal ¿Alguna de verdad está? El corazón Que piémane, y que ponce nasibkú Kudúnandang loró, kóyó mengkéné Remoa hati ikí, yenileng janjiné Orang ngirong, cipulmung la meswai Kého posala, awanku ikí Kó éng hátí, tíkó belén janí janjí Opa mérká, káhánán urib kúi kí Lá lepón no, si chikaró urib mú Ako nalongsa, mérká képacatresna Orang ngirong, cipulmung la meswai Ako nalongsa, mérká képacatresna Orang ngirong, cipulmung la meswai 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 Orang ngirong, cipulmung la meswai